Este sujeto, que responde al nombre de Jorge Manuel, fue asegurado el día de ayer en la colonia Capancingo. Y aquí es importante lo siguiente, se le entregaron cinco indicios al Ministerio Público para fortalecer su investigación. Estamos hablando de que en cadena de custodia van tres celulares y es importante remarcar esto porque en el análisis de la información, tanto que fluyó en las redes como en la que buscó la policía municipal de Cuernavaca, este sujeto en algunas u otras ocasiones ha participado en robos con otros dos sujetos. Sería importante que el procesamiento de la información pueda lograr que el Ministerio Público órdenes de aprehensión para sus cómplices. Y también se le entregó una moto, una moto que necesitamos que investigue cuál es su estatus jurídico para saber si es legal o no la posesión. Y un quinto elemento, pues es un instrumento con características de arma de fuego que ha sido utilizado por este sujeto para reobligar la voluntad de otras personas. Le pedimos a la población su colaboración, que es muy importante y trascendente, no solo con la denuncia, sino con el reconocimiento pleno de esta persona. Y además los otros requisitos que le pide el Ministerio Público para que logre con éxito judicializar las carpetas, conseguir órdenes de aprehensión y que en su momento el juez pueda vincularlo a proceso, porque además tiene ya cinco carpetas anteriores.